Oscar Cañada, ¿cómo le va? Bienvenido. ¡Bravo, Oscar! Del estudio Mariana y Pérez Maravillia, responsables de la construcción y de la puesta en valor de una parte del edificio, del complejo que es el nuevo centro comercial que tiene Mar del Plata, que va a ser inaugurado mañana, al menos una parte, la que tiene que ver con los cines. Exacto. ¿Dije todo bien? Todo perfecto. Agregaría que nosotros hemos hecho el proyecto y bueno, hemos tenido la colaboración, en realidad hemos disociado el proyecto con el estudio de NAP que ha hecho la dirección. Muy bien. Con el cual hemos tenido una tarea muy sinérgica y hemos llevado adelante la construcción de todo el complejo, tanto la recuperación del edificio histórico como el edificio de Planta Nueva, que es el Paseo. Bueno, ¿y cómo fue eso? Empecemos por la parte histórica. ¿Con qué se encontraron ahí? La parte histórica, bueno, teníamos, creo que toda la ciudad sabía que era un, lo veía como se venía degradando cada vez más el área, no solamente el edificio. Esta es la parte que da Alberti. Que es la que da Alberti, es el edificio histórico de 1911 de un arquitecto belga que, de nombre Jules Dormal, que es un arquitecto que en su momento fue muy reconocido, que también intervino en la construcción del Teatro Colón de Buenos Aires, y bueno, es un edificio que tenía, había sido muy degradado, muy intrusado en cuanto a las características espaciales y características morfológicas, y bueno, se hizo un estudio del mismo y una reconstrucción en el cual actuamos en ese momento con la empresa IMASA. Creo que lo que hemos logrado hacer es reconstituir espacialmente y materialmente un edificio que es realmente fundacional y que es muy caro a la historia de Mar del Plata. Muy lindo, estaba esta parte de la nave que hoy vemos ya reconstruida, digamos, y después tenía una suerte de galpón anexado, ¿todo eso se fue anexando con el tiempo o había una parte original? Sí, los galpones se fueron anexando en realidad reciclando algún material que correspondía a los andenes. Era bien feo. Y refuncionalizando en lo que fue la terminal de Omnio, cuando quedó sin efecto el tren. Pero sin duda que es un objeto o un artefacto arquitectónico de gran valía para Mar del Plata, y poder ahora visitarlo y recorrerlo y que sea parte del acervo cultural marplatense es un gran logro para el emprendimiento. Se ha hablado de los ornamentos de la cúpula. Sí. ¿Eso se habían perdido con el tiempo? ¿Nunca los tuvo? Los ornamentos, sí, ese es un punto que hay un equivoco respecto de los ornamentos, porque si bien nació con los ornamentos, en el momento de nacer el edificio, hay que entender que el lugar era un descampado y se construyeron con técnicas inclusive que venían de Europa. El ambiente marino marplatense es muy agresivo, con lo cual fue degradando rápidamente esos ornamentos y hubo que sacarlos ya en la década del 30. Claro, porque... Es decir, no existen desde esa época. Claro, se compara con la foto vieja. Está bueno aclararlo de eso porque ha salido en algún lado, en algún medio. Claro, se pone en la comparativa, pero la foto es muy vieja. Como que el reciclado este lo que hizo fue eliminarlo. Al contrario, nosotros lo que hicimos fue recomponerlo, tanto en lo que decíamos, espacialmente, como materialmente el edificio, pero sin hacer regresiones históricas que ya habían sido hechas en su momento. Claro, claro, totalmente. Bueno, ¿y la parte nueva? La parte nueva, bueno, ahí está el desafío, que es cómo trabajar en un predio que es tan caro a la historia marplatense y que, bueno, tenía este edificio que estábamos hablando de recuperación histórica, con el cual nosotros decidimos establecer un diálogo con el edificio antiguo mediante un articulador urbano que es la Plaza Cívica. Este edificio de planta nueva, bueno, lo que tiene funcionalmente es tres o cuatro decisiones proyectuales estratégicas y básicas que vienen a ser la apertura de la Casa Rausen, por el cual se puede acceder al edificio o al mall a través del mismo o a los dos niveles de estacionamiento. Está soterrada el paso. El paso tiene un medio nivel, medio nivel, pero prácticamente estamos hablando de una calle que es una continuación de la Casa Rausen. Sería como un pasaje, podría denominarse que es el Pasaje Rausen. Muy bien. Donde va a estar con importantes marcas configurando una calle comercial. Muy bien, y si pasa parte del mall por arriba, como pasa en Antopalermo. El mall, claro, exactamente, es una buena referencia la Casa Cés. Tenemos dos niveles de mall, donde hay primerísimas marcas, después hay otras decisiones proyectuales como una plaza interior, donde aspiramos que sea una plaza de mucho uso, dado el clima de Mar del Plata. A él le expanden también marcas importantes de Mar del Plata. Perdoname que no las pueda nombrar, pero la idea es que sea también un poquito de sorpresa. Estamos todos con mucha curiosidad, pero me está diciendo primeras marcas, está todo bien. ¿A vos te gustan? Sí, son de primera marca. Vamos a estar todos ahí felices. Muy bien, muy bien. Está bueno para el paseo. Hace mucho que Mar del Plata no produce una novedad bajo techo, está el Museo Mar, por supuesto, pero digo, de este tipo de paseo comercial. Hay claramente un mix en el proyecto donde se contempla espacios abiertos, como las dos plazas, y contemplando un poco lo que es el clima marplatense, obviamente que el mall tiene esa característica. Nosotros hacemos una diferencia, no es un shopping, si bien parezca una diferencia sutil semánticamente, es un paseo. Un paseo que un poco lo que trata de hacer es rescatar la tradición marplatense del encuentro, dotándolo de varios lugares, y no concentrando los espacios de consumo gastronómicos en un solo lugar, sino que repartirlos. Hay un patio de comida que tiene su densidad y su uso, pero después está salpicado de espacios donde se puede hacer uso del café, espacios de encuentro, con sus expansiones al aire libre. Tenés algunos números, digamos, cuánto tiempo demoró la obra. La obra, nosotros estamos hablando de una obra que duró un poquito más de tres años, una obra que el estudio en realidad viene trabajando sobre ella hace mucho tiempo, porque uno siempre, estando en el medio de la arquitectura, cuando se empieza a hablar de la mudanza de la terminal de ómnibus a la nueva ferroautomotor, uno entiende que ahí hay un espacio de oportunidad como para operar con la arquitectura. Sí, que es el espacio de poder tener un gran proyecto y tan significativo, supongo que es muy atractivo. Ha trabajado muchísima gente, pasó todos los días para ir a la radio por ahí, y pensaba en los sentimientos, la sensación de quien está terminando, gente que ha laburado durante tres años ahí. Sí, sí. Estamos hablando de 45.000 metros de obra. La cantidad de cemento que vi bombear ahí adentro. Mucho cemento, sí, mucho cemento. Es una obra que da por incentivo del estudio de arquitectura y porque también los emprendedores han tomado esa idea y la han impulsado, utilizar tecnologías que tienen que ver con el ahorro energético, como son las envolventes bioclimáticas, con placas y... Son las placas que se pusieron en el último... Las placas que se pusieron generan, o sea, son lo que se llama fachada ventilada. Eso produce un ahorro energético del orden del 30%, con lo cual hay otro tipo de tecnología que se utilizó, que es el sistema de aire termomecánica, que también te produce uno. O sea, vos podés regulando, tomando el uso del aire exterior y filtrándolo, y de alguna manera vos con eso también generás ahorro energético. Está muy centrado en ese aspecto. Hablemos de los cines, como me dijeron, son espectaculares, de altísimo nivel. Los cines también, el mercado es la misma premisa que tuvo también el comitente de ser los mejores cines que pueda tener la Argentina, y que hoy por hoy podemos decir que los mejores cines de Sudamérica. Estamos hablando de cines que tienen una tecnología de ultimísima generación. Es una tecnología lanzada... Es lo nuevo de Dolby el sonido. Exactamente, lanzada en Los Ángeles a fines del 2013, a principios del 2014, y es del sonido Atmos de Dolby. Son salas de 3D, una sala equipada con esa tecnología, esta es la tercera que hay en el país. Pero es la única que tiene, además, otros espacios de confort, que son sillones en lugar de butacas. Las butacas son de primera línea, pero los sillones estamos hablando que vas a estar como estamos sentados acá. Me gusta, me encantó. Bueno, será la inauguración mañana de la parte de los cines. Exacto. ¿Y se sabe cuándo inaugura el centro comercial? Sí, estamos pensando que el 14 de noviembre vamos a abrir las puertas a todos los marplatenses, turistas, para que disfruten de un nuevo espacio de encuentro, y una propuesta que viene un poquito a suplementar otras, pero a ser muy importante, creemos, en el acervo de Mar Plata. Muy bien, y además, la escultura de Botero. La escultura de Botero es también una donación del comitente que lo que viene a reforzar mucho es la idea del espacio que va a tener la cultura en este emprendimiento. Está situado en un lugar estratégico que es la Plaza Cívica y, de alguna manera, con esa escultura se buscó, puesta en ese lugar, que está en el eje del reloj, es generar un enlace entre dos arquitecturas de cada uno de su tiempo, la de principios del siglo XX, de carácter fundacional para la ciudad, y esta arquitectura que lo que busca es renovar y siempre proponer, como lo decía hace un rato, nuevos espacios de encuentro. Muy bien, es una escultura típica de Botero, las de... Es una escultura con la... Las figuras sobrenusionales. Claro, son con un estilo figurativo, esas formas, podría decirse, sensuales. Sí, como las que tienen parquetais en Buenos Aires. Exactamente, es la segunda del país. Es la segunda. Y yo creo que, bueno, habría que remarcar que estamos haciendo una apuesta por una arquitectura, con arte, por qué no, con experiencia. Habría que mencionar que también se está incorporando un nuevo concepto en comunicación de marketing digital, que es el Shopping 3.0. Esa sería la denominación, con pantallas LED interactivas, donde van a poder orientarse o saber los contenidos de lo que está sucediendo y qué marcas están presentes en el paseo. Bueno, realmente espectacular. Llegará el momento de ir todos el 15 de noviembre, mañana se inauguran los cines. Imagina el desafío de mantener el secreto, es tremendo. Te pregunta todo el mundo o no. ¿Viene tal? ¿Viene otro? Sí, todo el mundo. Todo Mar del Plata. Lo único que sabemos es que elegimos el día por tu cumpleaños. Muy bien, perfecto. Me encantó. Muchas gracias por haber venido. Un gran placer, Oscar. Muchas gracias. Gracias. Le damos al alcance para vos. Saludos a toda la gente allí.